vale parece que todo va bien hola vamos a seguir vale ahora si episodio creo que 5 a ver dame las vidas que tocan como siempre bla 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 este sistema está obsoleto pero es que no se te guardan tío es que da igual vale a ver que me queda por aquí esto está hecho esto está hecho que hace falta esto eso hay falta más falta la movida esta ya volveremos un cometa está muy alto el juego de la ola 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 decentillo cosmic clown da vale esto pero te persigue una majadería de gente tiene su complicación precisamente por eso no no me lo voy a todo no 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 es un complicado. Hay que pensar un poquito más. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! No, no lo consigo, no lo consigo. Se ha estrellado, se ha estrellado. Vale. Ahora lo podemos hacer bien. ¿Y ese? Se había quedado loco, ¿eh? Bueno, eso sí llegó. ¡Oh! Sí llegó, ¿eh? ¿Y el botón? Vale, ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! ¡Ole! Ha ido justo, ¿eh? Ha ido justo. A ver, podría haber recibido alguno de daño. A ver. Una... Una menos, una menos. Tenemos 65. Este es el episodio 4, así que hoy tendríamos que llegar a 80. Y todo lo que sacamos de la partida de 80 es... es ganado. Es ganado. Ya poco en 60, pero ya puedes ir a Bowser, ¿verdad? No quiere sonar. Me refiero al Bowser final. O sea, que podría ir corriendo, 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 corriendo. Bowser's Gravity Gauntlet. El guantelete gravitatorio de Bowser. Si no, Gauntlet es... Gauntlet es guantelete o es fortaleza. Me suena que es guantelete, pero... Pero a su vez, no sé por qué pienso que es fortaleza. No por el contexto este. No por solo este tal, sino porque me suena que es fortaleza. No por solo este. Oh. Madre mía, los clásicos. Ah. Hostia. Vaya hombre. Me he ido del uno al otro. Vaya hombre Hácelo bien, va ¡Jolín! No hay que decir ¡Oh, uoh, 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 casi me mato! Pensaba que este bicho sería Un poquitito más corto, la verdad Oye Vale Adiós Un buen vigilante Oye Ah Hostia No, no quería eso Ay que mareo Ala, ha apañado Pensaba que no le daba a ese Es muy fácil calcularlo Pues ese lo comía No, no, bueno Podrías girar Bla, 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 bla Hay que hacer algo Tiene que tirarme meteoritos No, no lo así Genre Despertar Abel Jam Adiónt 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 Ay no, se puso serio Patricia, sé fuerte Es el video más gratis o internet Patricia, sé fuerte No me quemo No me quemo No es normal que grande como un coco Ese es el de las manijuanas Pero si no me lo sé, me moría No se puede hacer humor sin ofender a nadie Patricia, sé fuerte Ay, le doy en el pie En el piecito Eso tiene que doler, le he dado un to a la uña Me han pasado, no sé si lo dije Me han pasado un emulador de la Switch Se viene El Mario Land después de esto Bueno, falta el de la 3DS El Mario Land El Mario World es el otro El Mario Land es el de la 3DS Me lo pasé entero al 100% en su momento Pero no me acuerdo de nada el juego Te me lo emularé también Sí, pero para el verano que viene eso Un Mario por verano está guay Es más rápido que como ellos sacan juegos O sea que un Mario por verano Pa, 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 pa Ah, la, bien hecho Bla, bla, bla Siguiente galaxia No deben de quedar muchas Yo creo que dos Esta, la siguiente y luego la especial Hostia, no me acuerdo de ninguna de estas galaxias Space Storm Galaxy Es una pila Pila pero con 3 polos Lo cual no tiene ningún sentido Sígueme Yo tenía como 3 enganches Ah, mira Tenía como 3 enganches De polaridad Y eso no puede ser Qué mareo Qué mareo Qué mareo Uff Ay Oh, he llegado Uff Qué mal Uy, bo ¿Cómo pillas eso? Supongo que teniendo vida Ha venido muy rápido en mi defensa ¿Están estas clases? ¿Qué? ¿Me voy a producirlo? ¿Están? ¿Están en los retos? Yo quería tener que tener que estar Estable a la moda No, no perdido ¿Están en los retos? E假設 O si no O si no O si no Eh, vale Seguro que hay una manera lógica de hacer esto No, no era esta, evidentemente Me ha faltado el salto de longitud Aquí abajo Hay que hacer que el bobón te siga Desde arriba Sí, ¿verdad? Sí Hostia, pues idiota Ah ¿Me da para el salto? Quería conseguirlo Ay, no Va a estar aquí el rey trompo Podría ser el rey trompo es uno de esos bosses que podrían repetirse Me suena que se repite ¡Uh! Ah, es aquí ya Pero bueno ¿Pero qué dices? ¿Porque venían 12.000 pelotillas hacia mí? ¿Puedo pasar? La respuesta seguramente sea así Ah, no me da Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Por qué tanta... Tanta pelotilla viene hacia mí? Podríamos ir ya al final Oh, yo quiero ir a la galaxia de hielo y fuego Mola un montón No, pero vamos a seguir en el orden Aquí sí que me veo hacer el trompo este To the top of Topman's Tower En lo alto de la Torre de los Altos No, no va a ser el topo No, no va a ser el topo Hostia, que rabillo va todo, ¿no? Se ha acelerado a tope ¡Uh, qué guay! Está todo como acelerado Vaya Ha sido... He caído rápido en la trampa ¿Qué se dice? Ah, hay que algo aquí No me había fijado ¡Anda! ¡Anda! Fíjate tú Es que no hacía falta Me da ¿Me da? No Habrá un tonto lado a estos que se comen monedas De hecho, no lo hacía falta Me doy 맛 No va a ser Yo creo que este éxito Ay no mala idea ¿Llego? Yo creo que llego, pero bueno, o sea, no va a ser ¡Hostia! Ah no, que este es un... Ah no, vale, que este es uno de los que hay que saltar encima Luego, están en este juego, no es como, o sea, en el Mario Galaxy original había 240 estrellas escondidas en todo el nivel En este no, en este, una vez terminemos, que si no me acordaba de eso, se activan las estrellas verdes Si es en Canibra hay que pillarla, eso es un poco coñazo, la verdad, un poco mala idea O sea, en comparación a lo que han sido, a lo que eran las otras estrellas Está un poco cutre lo de las... Lo de las estrellas verdes, pero bueno, no sé Tampoco les daba para más, para meter más ¡Aran! ¡Si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí, no! ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se hacía esto? ¡Ah! ¡Iy! ¿Por qué poquito? Vale, vale, vale ¿Este te mataba o te dejaba volver a intentarlo? Vale, te dejaba volver a intentarlo Que antes te mataban, ¿eh? Esto te decía, no, vale, has fallado, has muerto No llego ni de coña Nada, nada, fatal, 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 ¿eh? Está fatal A ver, esta acabo de ir, tía, adelante Luego, una ahí Otra ahí No, otra ahí Otra ahí Qué mal Fatal, 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 fatal No estoy ni cerca, tú Hay que tirar todo desde el medio, ¿eh? No te puedes mover Si te mueves pierdes mucho tiempo Hay que buscar el punto exacto para tirar todo desde el medio, seguramente Claro, es que si en el medio te dejas muchas, muchos huequecitos, tío Antes he estado a punto, ¿cómo lo he hecho antes? Ninguno Ninguno ¿Ves? Es que si ya está Pero es que si a las de cuatro les das en diagonal, no les das Fatal, fatal, fatal A ver, te voy a mirar Eh... No Super Mario Galaxy 2 Eh... Crates The Great Incinerator No Super Mario Galaxy 2 Eh... Crates Ah, no, es Vox Será Vox Vale, aquí A ver Sí, vale, sí Sé dónde está la estrella, gracias Este es el 480, tú A ver A ver, adelante Está clara Se mueve ahí Lo va a conseguir Ah, no, va a fallar Vale, vale Lo consigue, en serio Hostia, un segundo Súper apurado, además Sí, pero sí que hace un poco la movida esta Se meten los dos nexos Y desde los nexos dispara Vale, ahí está a punto Vale, vale, vale Desde los dos nexos En todas las direcciones Le puedes dar Así que hay que tenerlo claro Cuáles son los puntos a los que hay que disparar Uno es ahí Otro es en diagonal Otro es de lado Otro es atrás Otro es para adelante Otro es para adelante Eso se destruye Otro es aquí Otro es aquí Otro es para adelante Otro es en diagonal Otro es para adelante Otro es para adelante Ya lo tenemos Bueno, 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 bueno Bien No ha sido Lo más imposible del mundo Voy a hacer una cosa Es que voy a hacer Propiedades Capturar cursor Y ahora no se ve Exacto, ahora no se ve El ratoncito Aquí en medio Para la máquina de esta Ah, para el fuera de fuego Esto no tiene ningún tipo de sentido Eso tampoco Ya las tenemos todas No nos falta una Ni idea cuál Porque ni siquiera he vio a la estrella No nos falta una Hacía falta ir para ir para algo No, la verdad Casi, casi, casi Casi, casi lo consigo Casi, 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 casi Casi, 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 casi Voy Me falta uno, eh De la otra galaxia Que no pillé Ya lo pillaré, supongo Me falta uno Ah, ya está Jure, que galaxia más cortita, tú Yires Y esta Rodríguez Maldita Está 1x 1x 5x Ah, aquí es donde estaba Hostia, los quiero ver Quiero verlos ¿Cómo se activa la cámara? Mierda, ¿cómo se activa la cámara? ¿Hay un botón para activar la cámara? ¿Cómo es? Hay un botón No sé cómo que la gira, no Pero yo quiero cámara libre ¡Ay! ¿Se ven desde aquí? ¡Míralos! Los fantasmas Nunca los vi de niño Los fantasmas esos Que no tiene ningún tipo de explicación Solo un misterio ¿Me da? Yo creo que me da Se congela esto ahora, ¿no? Había una cosa muy guay que podías hacer que era patinar de espaldas Con algo como se hacía Se ve que hace como no sé qué movimiento muy raro Y te ponías a patinar de espaldas Ah, otra vez esto Lo que me digas Seiscientos Eso estaba godido, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hostia, que mal Venga, va Si me lo consigo aprender de memoria Aunque no sé si es aleatorio Parece que es aleatorio Porque esta configuración no me suena Es aleatorio O sea, sigo un mini patrón Pero la posición es aleatoria Ay, no Que mal Tío, no había que hacer Uh, se acabó Uh, por 10 Pero que tenía la suerte Que apareció en el momento Ah, esto es un buen RNG Uh, vale Ay, 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 ay No Aún la cago No me lo creo No me lo puedo creer Qué mala suerte Hostia, qué guapo Fanar de Malenio Qué mala suerte Lo tenía de perfecto, tío Lo había hecho perfecto Me he equivocado BD al final Ah, ves Esto Si no aparece Donde estás yendo Pierdes segunditos, tío ¿Ves? Pero si empiezas justo en un sitio De estos tía más verde Que te aparece encima Un pinchudo Ay, no 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 Victoria Ja, ja, gracias Palma Ta-da-dun Ta-da-dun Ah, vale Está la secreta Me se olvidó La idea hoy es jugar bastante A las 100 no voy a llegar Pero Por ahí Ay Ay Esto se puede hacer De otra manera Creo En plan Llegando directamente allí ¿Verdad? Sí De sobra además Para que estoy bajo de vida Aguantamos Opa Hostia Esto se ha caído encima Ay, no Jugué a ser, tío En algún lugar El vídeo De leyendas y videojuegos De las vidas No tienen sentido Pero es muy buen vídeo Muy guay Lo recuerdo como algo muy guay Y algo que nunca había pensado En plan Hostia Es verdad La vida no tiene ningún sentido Cuando jugaba Cuando jugaba al Mario Era como Bueno, vale Hay vidas Así que es verdad Que las vidas Son un castigo Practical O sea, son Qué mal, ¿no? O sea, no son más Que un castigo Si lo haces mal Tienes que Volver a repetir cosas Y es una cosa Que en una Habéis visto lo que he hecho En una consola arcade Tiene sentido Pero aquí no Ah ¡Gracias! Toma! Llego, llego, llego Llego, llego, llego Hay que ser inepto, eh Para necesitar a los tontos estos En este juego En el 1 todavía, en este Una revisión al Octo Rey este A mi esto me muere el diseño mucho Como le mueren los calamares a los A los japoneses, eh Con este y con Con este y con El de las tintas, el juego de Splatoon No iba a decir ninguna guardada Ay, no llegó Que me pego ahí Ay, que mal Poder Ah, no se podía Que mal se me está dando, eh No, no, no se puede ¡Anda! ¡Qué buena suerte! Ha sido chorra nada más Mira, era algo como así No, a él no me acuerdo cómo era, pero había una manera de marcha atrás rollo un patiraje artístico pero no, cómo era ¿No había pillado la cometa? Ah, no, estaba en el otro lado Ay, qué pereza Bueno, ya tengo los 1500 Luna Poo Esta, ya sé cuál es Este es un nivel lento, un poco coñazo, creo Sí Este nivel es un poco coñazo Porque es lento, porque te obliga a ir despacio Ah, bueno, en la entrada Bu, no me acuerdo cómo iba esto Esto no se puede hacer Vamos No apostaría yo Ah, qué rápido Me recuerdo como un laberinto muchísimo más agiloso Pero sí, esto te obliga a ir a esta velocidad O te arriesgas con un hipersalto Que no Oh, le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Qué bien Cómo se tuercen Los cubos No te lo enseñan, eh No quieren mostrar el secreto Ahí está la moneda Que está aquí Menos mal que en todo el Que en todo el mapa Eso hay una cosa que de verdad me hace pena Investigar Que es la moneda con el cometa Si la pillas, se acabó Te puedes olvidar ¿Cómo iba esto? No me acuerdo Ah, vale Ya lo compro ya Eso mola Porque era como un libro plegable Llego, 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 llego No, pero llegó Ah, vale Va por tiempo No me la pongas arriba Por favor Ah, siguen vivos Pensaba que todo enemigo moría Con la estrella delante Supongo que siguen siendo importales Ajá Cyber Cyberburn ¿Del mono? Space Storm Esa era esta, ¿no? Sí Ahí está, esta ¿Qué coño? ¿Otro Boomba? Puede ser A lo mejor quiere un bobo No, no, no ¡Ah! Venga, hacelo bien, va. ¡Joder! Ni queriendo puedo. ¿Dónde está el men este? ¡Ay, no te caigas! ¿Dónde está el men? ¡Ah, míralo! ¡No! ¡Ah! ¿Qué quieres que te traiga? Un rojo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No te caigas! ¡Ya ven! ¡Dale, venga! ¡Venga! ¡Entra aquí! A ver, está todo dentro, pues, que es un trompo. Pero el que se quedó en Goomba, ¿qué ha hecho con él? Que el Goomba está blandito por debajo, ¿eh? No sé si tiene... Más orificio que la Goomba, pero... ¡Peligro! Peggy 18. Peggy 18. ¿Que se ha metido un melón de estos? ¡Anda! ¿Este es el que hace que va toda leche? ¡Sí! ¡Ah! ¡Los dos apañados! Están todos lucidos, ¿eh? En realidad... ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡Anda! ¡Que aquí había otra! No me había acordado en este castillo Bowser también. El Frankster va a ser a toda velocidad, ¿verdad? En doble del tiempo. Lo que faltaba. Es prácticamente instantáneo, tú. ¡Pap! 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 ¡Woohoo! 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 Prácticamente... Es como que... El problema es que nunca... O sea, o bien lo calculas, o bien supones que no están. Nunca. Joooowoo... ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ostia! 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 Me ha faltado el pelo de un calvo, tú ¡Ay, qué mal! ¡Ostia! 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 No sé si yo si me voy a poner las cosas más fáciles o más difíciles Puedes caminar por el medio y por el medio siempre tienes camino Es que no te vale para ir corriendo de una a otra ¿Dónde está la llegada? ¡No te vale para ir! ¡No! ¡No te vale para ti! No la veo Siguiota Pensaba que ahí justo daba O sea, debe estar como atrás, ¿no? Ay, no Justo lo estaba viendo, tío Voy a caer en el agujero Está jodida, ¿eh? Está muy rápida Y tu velocidad es una cosa tan Ay, 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 tan irregular Me he quedado dentro del cubo Tu velocidad es una cosa tan irregular que no No es fácil Deja de triarla O sea, no es fácil ir caminando De un cubo a otro, ¿sabes? Siempre algo hace que vayas más rápido o más lento Me voy a morir, tío En serio A un save, ¿eh? Espera, no Tiene la emulación, ¿no? Puedo hacerlo de emulación Guardar estado Eh... Ranura 1 Ahí está Ay, no Cargar estado Cargar estado Ranura 1 Sí, porque si no, tío Yo me niego a quedarme sin vías en este juego Ay, no Vale Tengo que grabar estado Más veces Tengo que grabar estado Tengo que grabar estado Ay, no Madre mía ¿Y esto se queda parado ahora o sigue trinando? Se paraba, ¿no? Así No te caigas ahora Ahora me da miedo Siempre me hace gracia que por encima del juego siempre está la emulación Pero si hay que cargar el estado Todo lo que guarde y grabe en la memoria y todo eso No existe ¿Qué quieres? Sí Ah Hostia Hostia, qué bonito, ¿no? Esta sigue de la vez Porque te han muerto muchas veces El juego pilla que te mueres un montón de veces y dice Vas a darle un animito Venga, va Ahora ha sido eso Qué adorable Es la galaxia en la que más me he muerto Ahora es con una vida, ¿no? Bueno No es complicado ¿Cómo que existen los tres Yoshis? En un mismo universo Es la misma frase O sea que para Boussi esto es como un viaje al pasado o algo así Boussi no cuestiona Bien hecho No le doy ¡Sí le doy! Hay que darle dos veces en cada uno, ¿no? Sí Nada, ponía la mano siempre Qué mal La pregunta es por qué ¿Qué se revela? Ah Hay que esperar a la segunda Si no, no da tiempo Ojo que si me equivoco aún pudo morir, ¿eh? No estoy pensando ni en la vida Uy ¿Ves? Me equivoqué Qué mal Ostras, qué horror Sí Oye, como que te baja automáticamente el... Cuando haces el ser ese te baja, antes pues se me ha dado el láser. Ah, ¿ves? No me he dejado saltar otra vez. Tengo que esperar a que termine. Intento ir rápido y ver lo que ha pasado siempre. No me he dejado de salir. No, 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 no. No, 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 no. 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 No es perdonable. La torre aulladora. ¿Esto es en burbuja? Ah, no, el fantasma, el champiñón buh, por fin. Otro de los assets heredados. ¿Cómo era esta movida? La acabo de hacer, a ver si me acuerdo. Eh, 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 no. Me cago en la leche. ¿Qué? Mierda, voy perdido. ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? Ajá. 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 Esto no se veía así en la consola. Por eso entiendo que la Wii no me está mandando ningún mensaje al respecto de eso. Ya ves tú. Qué lento sube. Ay, no. Ay, pero ¿en serio no puedo atravesarlos? El mensaje podría salir para el juego, o sea, no tiene ningún sentido. El mensaje va por horas. Por las jugadas, vaya. Ay, no, no, no. ¡Bueno! Pero es tan fácil darle tanto. Ah, ¿ya me lo das? Tengo todos los champiñones. Dame un... No, por ahora en este juego te dicen que me da la gana. Dame una estrella o algo. ¿Nada? ¿Para haber completado el museo? Ah, mira, se ve desde dentro. Una secreta será en la luna esta. El peor mapa del mundo. En la luna esta. ¿Habrá que encender esta movida? Puede ser. Esto no es. Ah, pero si no hay más. El otro se abre luego. Ah, en la luna aquella. Puede ser. No, había que quedarse en un palo de estos. ¿Verdad? Que el palo de uno de estos se iba a otro lado. No desaparecía, sino que se iba a otro sitio. Una plataforma de ver que se mueve tiene que ir a la luna, creo. A mí me suena que una plataforma de estas... No, no se... No se iba. O sea, se iba a otro lado. Y tenías que acompañarla. Mira, esta. ¿Puede ser? No. Oh. ¿Puede ser? No. Eso parece. Vale, creo que ya sé lo que va a ser. Va a ser esto, exacto. Ahí. Me sonaba que era esto. O sea, que era algo de este estilo. ¡Como yo! ¡No! No me da algo. Sí, la estrella verde Seguro que hay una luna Las estrellas verdes te sacaban del mapa Porque si es así es un tremendísimo coñazo Quiere decir, cuando completas una estrella verde Te saca del mapa Te devuelve afuera No es como las lunas de Mario Odyssey Te saca otra vez del nivel Si que hace eso 3 veces por nivel No es suicidio Esta es una copia del 1 No, pero es la misma idea Me supongo que es una mía porque me va a tener al 100% Si no, yo lo quiero al 100% Ya que estoy Seguramente haya un pingajo de esos de moneda más adelante Si no me lo dejo Si no me lo dejo Ay, no Uf, vale Ay, no Aquí sí hay que me mato Ay, no Te voy a decir Si, 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 si No es como si Si, si, si Que no ¡Uy! ¡Que injusto! A ver, uno verde con Luigi salta un poco más alto nomás, es impresionante, ¿no? Otra vez que vaya con Luigi. Bien. No, siempre salta un poco más. Eso no es un secreto. ¡Hostia! ¡Qué mal rollo la carita tan feliz, ¿no? Es muy... Es muy feliz. Demasiado feliz. Tremendamente mal rollera ese tan feliz. Ah, esto se acortaba. Jolín. Ah, no, no hay uno de monedas. Había un rey... ¡Ah, es verdad había un rey Puki! No me acordaba. Ahora, ya está todo el rey. Ya está todo, ¿no? ¡No es este! ¡Gracias! ¡Detente! ¡Otra vez Golds! ¡Gracias Registrime! ¡Estoy blando de granlena! ¡OOOO! ¡No, para las botanas! ¡Sí! ¡Estúpida! ¡Eso es lo que quiero! Pues yo en mi cabeza he tenido un rey Pukki en algún lado. Vamos a hacer otro juego. El rey Pukki suena en un reino con melones. No sé qué decir. Puede ser el 1, no, porque el 1 me lo pasé hace poco y no era. Hace un año o así, pero no, no era. No había. 2-4. Ah. No. 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 Espinram. Espinram. Eso no es bueno. Ah mira, pero al menos la estoy hasta ahí. Creo que voy a trabar a Bowser. ¡Oh! ¡Oh, madre mía, soy un genio! ¡Ay, no! No quería hacer eso. ¡Ay! ¡Uy, hay un lapalmo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué mal que son enormes los relojes! ¿Aquí está este? Sí. ¡Ah! Mal. Ah, ya sé dónde está. Mal. 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 Y la secreta que sale de esta Ay no Que hay que ir encima de la movida esta Me acuerdo Yo no estaba pero me acuerdo Ahora son rapidisimas Hay que subir a esto Ah pues si A que afecta esta movida Ah vale Vale ya lo he pillado Y esta secreta Podré Me da igual Luego lo haré Ah vale No Es por si te equivocas Como yo Ah vale Eso a mi mente hay que esperar Que mal Pensé que sería la secreta Esto empuja solo mucho O mata No Empuja solo A ver No 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 ¿Tú lo jugaste? ¿Jugaste a la Wii? Si es que la tuviste. No sé, algunos. Sobre todo Marios. Yo era un hombre de Mario. Ahora no caigo. Resident Evil 4. Estos, estos. El Paper. El New Super Mario Bros. 2 que me robó una amiga y lo sigue teniendo. Algún día me lo devolverá, supongo. Ah, que las bolas de fuego son las que me abren camino. Se rompen la arena. Ah, vale. Sí, sí que rompen. Sí. Ahí está el peligro de los tontos estos. ¿Girá dónde yo le digo o para dónde le da la gana? ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué dices? Que vuelve. No me lo creo. Hostia, qué injusto. Pues acelerar un poquito. Luego no hay el emulador. Hostia, no es moco de pavo, ¿eh? El... El chom. ¡Uy! ¿Para qué me muevo? Si me muevo al doble de rápido. No me tengo que mover a toda velocidad. Los hacks. No son hacks. Es optimización del tiempo. Es como cuando aceleras el tiempo en un Final Fantasy para no tener que farmear a toda velocidad, a la velocidad nominal. Es una optimización natural del tiempo. O sea, que no sé qué hacer con este men. Quiero decir, va toda hostia, tío. Es como súper injusto, ¿no? ¡Ay, no! Vale, sí. Me sirve para esto. No, pero no, pero no me voy a acostumbrar a usarlo. Si no, puede ser un poco molesto. Vale, no hay secreto, entonces. Bueno, no, de momento. Pues... No hayEveryD Francis. Sí. ¡Oh! ¿Cuántos cohetes? Fleet Glide Galaxy. Una flotada no sé cuántos. Eso es de volar, creo. ¿De volar? ¡Ah, con el pájaro! ¡Es verdad! ¡Hosties! ¿Y cómo iba esto? ¿Cómo iba esto, tú? Tenía que usar controles raros. Este es chungo, ya, ya. El problema es que no me acuerdo cuáles eran los controles. Vale, ya me acuerdo. ¡Uh! Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. El problema de emular es este. Niños, no emuléis videojuegos. ¡Uah! Qué mal. Bueno, no pasa por ninguno, o sea que ya da igual. Eso sea para la moneda cometa. Si es chunguete, sí. Si es chunguete, sí. Vale. Si es chunguete, sí. Vale, a ver si consigo pillar en todos los... Las movías estas. ¡Uy! Casi pillo lo otro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dices? Pero, pero chico ¡Qué intentada! ¿Son cinco? Sí, deben de ser cinco Alguno me dejará a algún lado ¿Te saldrás de una? En la parte del aire libre tienes que ir por la izquierda ¡Ah! Vale, ya sé Vale, gracias Ah, vale Siguiendo la estela esta ¡Hostia! Bah, ya me he saltado Difícil, ¿eh? Eso es difícil Vale La primera en la frente Voy a hacer un Guardar estado Ranura Uno ¡Ay! No voy a llegar No he llegado Tienes que tirar muy... Nada más aparezcas, ¿eh? ¡Ah! ¿Y esos poderes? Se llama Emulación Cargar estado Ranura Uno Y aparezco Con las Con la misma cantidad de vidas Si me equivoco Como ya le digo Optimizador de tiempo No son trampas Es un optimizador de tiempo No voy a llegar Otra vez no voy a llegar, tío ¡Ah! Sí que he llegado ¡Uh! Madre mía ¡Ah! Ojalá se puede hacer más rápido No son trampas Es un optimizador de tiempo ¿Llego? Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego El impulso que necesitaba No me atrevo ¡Jolín, chaval! ¡Qué paliza! ¡Uf! De aquí no salgo Aquí me mato Vamos Venga 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 Vamos ¡Uf! Victoria Ha estado cerca, ha estado cerca Sí, sí Estamos contentos Me ha sido una buena galaxia Una buena estrella ¿Cuántas llevo? 83 Ah Siempre son Pranksters Esto pero con uno de vida O con tiempo Será con tiempo seguramente No, es con uno de vida Vale Sí, sí, si es un boss Es uno de vida Bueno, no siempre Menos mal que ninguno de esos proyectiles te puede golpear mientras estés disparando Realmente ningún proyectil te puede disparar mientras estés disparando Te puede dar mientras estés disparando ¡Qué prótid! No hace falta hacer nada Me he dado cuenta en la batalla de antes He dicho No hace falta hacer algo Quiero decir Cuando te estoy disparando Un proyectil no te da No hace falta destruir los cañones Ni moverse del sitio Es que no, no te da ¡Como se ha convertido! ¡Gracias! 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 Venga Aquí va a ser de nuevo el frikipulpo este Uno de vida Pereza O no ¡Onda! Pues no, es una de tiempo ¿El tiempo empieza a contar aquí? Sí Deben intentar hacer ochos, ¿no? A lo mejor Nada, es fácil No es como la de los fuegos y tal No está tan medido No está tan medido Ay, habrá una carrera luego aquí en lo del wakamlayo este Me habrá hecho algo que va con los amigos Venga, pues A pasarlo bien Adiós No sé si es el próximo Venga, hasta luego Chaito, chaito Ah, sí Vale, ya me acuerdo Este nivel es un peñazo Ah, es verdad Hay que usar la movida esta ¿Qué jodas? ¿En serio? Oh, ser un bilbala Naciendo eternamente En un aparato roto ¿Dónde voy a apuntar? Te habrá hecho para que Donde apuntaras Cayera, ¿no? Más o menos Ah No me acordaba de eso No me acordaba de eso All right No me acordaba de eso 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 Hostia, no me acordaba De que hacía eso Se ve muy rápido Seguramente te dé tiempo Hostia, lo ha vuelto a hacer Que bien justo Quiero decir Ha hecho esto tres veces ya Ahora Esta ira se ha movido A mi cabeza Ahí llegó, ¿no? No, 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 no No, 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 no Aún me la he tumbado Toma No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Perdón! ¡Pulín! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Hostia, soy un genio! En alguna de estas me mato. Ayer me compré, pues me dio el venazo, un libro, o sea, porque no sabía que existía tal cosa y al ver que existía me dio miedo olvidarme de ella, así que me la compré. Un A libro con 140 misiones de HeroQuest. Un libro no oficial, no oficial. No por ahí menos chulo, o sea, un material muy chulo, muy bien hecho. Hostia, ¿en serio? ¡Chico! ¡Oye! No sé cuándo voy a jugar yo 140 misiones del HeroQuest, pero... Oye, me parece una cosa... ¡Ay, no! Sigo vivo. ¡Ah, no llego! Como me la juego, eh, la verdad, innecesariamente además. Hostia. Tiene que ser muy sano. Tiene que ser algo que acaba de ser devorado por un puesto helado. Oye... ¡No! ¡No! ¡No se la traga entera! ¡Eh! ¡Esto es de penes! ¿En serio? ¡Aquí también! ¡Ay, no! Ah, me lo va a poner ahí, ¿no? En otro orden de cosas, ayer salió lo de D&D One, la edición en 5.5 que va a ser ya eterna, a partir de ahora, bueno, según dicen ellos, ya veremos si deciden que no, a partir de ahora va a ser la única edición de D&D, no va a haber más, solamente va a haber actualizaciones y cambios a esa, eso dicen, supongo que me voy a enviarle los manuales, aunque son compatibles con 5, eh, no sé por culo, supongo que, no sé, quiero tener los manuales de D&D, como se llamen, pero, pero eso. Ah, que, que no sé, D&D One, ya veremos, 60, tienes que tener 60 para llegar aquí, me dirás. Esto es con la pelota, hostia, esto me lo muevo. ¿Y esto? Ah, la secreta está aquí. 5.000 puntos. Ah, es verdad, vale, esta es esta de puntos, la otra es solamente llegar. En principio, mientras le estés dando al aire recto, las primeras las pasas sin problema. Mientras no hayas girado mínimamente, como he hecho yo. Sí, que mal. Olé, pleno. Ya quiero jugar el giro cuesta, pero no se va a dar el caso. Hostia, no lo voy a conseguir. No, pues no, por 200. Por dos bolillos. Ya digo, los primeros tres los puedes hacer de automáticos. Ahora es cuando te mueven. Ay, no le he dado a ese. No he podido fallar ese. Olé, olé, ahí todos. Esto es una liada. Ah, bien. Pa, 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 pa. Tienen miedo, eh, verdaderamente. Esta gente está asustada. Oh, despejada. Vale. Oh, le he dado a todos. Vale. Me tengo que leer el playtest que ha salido Es un poco pesado con el multiverso Salió al multiverso como doce veces Trece, trece, trece Lo he dado control F y sale trece Una por cada raza Porque ahora como que En el multiverso de Dungeons & Dragons Como son conscientes de ello Parten de que todas las partidas Que se juegan de Dungeons & Dragons Son un multiverso Todos los humanos nacieron De un punto primigenio Y fueron a los diferentes universos Así es como lo han querido hacer funcionar Es una manera rara Pero así es como va Todos los elfos son elfos que nacieron En un punto y se fueron al multiverso No son mundos Todas las partidas de Dungeons & Dragons que se juegan son canónicas Si tu juegas la maldición de Strad Es igual canónica a la maldición de Strad De quien sea Solo que ocurren en diferentes universos Paralelos y canónicos todos Es como raro porque me Pero bueno Te da mucho juego Puedes visitar la maldición de Strad De otro De otro Game Master Hostia Hostia que guay Un Strad multiversus En plan Hola soy Strad No el que conocéis Vuestro Strad O sea te unes con tu Strad Para derrotar a un Strad Que está a punto de acabar con el multiverso Ojo eh Que guapo Es difícil eh Hay que hacerlo de seguido Es más difícil que lo de los bolos Hay que hacer giros pequeñitos Si giras mucho Se lían Hostia Hostia No Es dificilísimo Van a sacar También como campañas oficiales Y tal Y todo esto Yo si me sacan Mira Ojo lo que voy a decir eh Si me sacan La plata El nuevo Tabletop Que dice que va a tener Wizard of the Coast Si ahí me sacan Con miniaturas Y con todo Campañas Ya digitalizadas Ya con los mapas Y ya todo hecho Yo me meto En una mina perdida De Fandelver Y una movida esta Pero hacerlo yo todo Me da mancha pereza Y Roll20 está bien Pero De nuevo mucha pereza Roll20 tiene precisamente eso Te descargas La mina perdida De Fandelver Te la bajas Y ya la tienes toda Eso es una cosa Que yo haría Porque me gustaría No tener que Porque me da Con tanto PBT Que he jugado Me da como mucha pereza Prepararme yo cosas Pero si por ejemplo Roll20 tiene la mina perdida Empezamos a jugar Y jugamos con lo que haya Pasa de campañas largas Pues bueno Pasa lo que pasa 800 tú Vente aquí pero No te voy a poder hablar Yo mucho Lo voy a ir dejando ya Porque estoy cansado Porque estoy cansado Me hace otra cosa Yo no aguanto 8 horas en directo Como Otras personas Si fuera mi trabajo Ay no Me mato Voy a intentar pillar esta Al menos Al giro También quiero jugar Mucho Al giro Pues Juegos de mesa Esto requiere Tiene un problema Es que requiere Amigos Y gente Ay no ¿En serio? Que mal Tiempo sobre todo Es no más Medioso Que verdad Lo justo Este nivel Ay esto es como lo malo Al giro Tiempo sobre todo Tengo B Clof Y Tiempo Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dices? ¿No es aquí? No. Ah, ya sé dónde va a ser. Va a ser arriba, ¿no? Sí. ¡Ostias! A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Hasta la próxima! Es una... ¡Hasta la próxima! ¿Se acuerdan? ¡Claro! ¡Ya vayamos! ¡No hay que haberla! ¡Tengo que ver! ¡Ya vayamos! ¡A ver! Ah, puede ser que aquí esté... Puede ser, ¿eh? Me huele. Ah, una vida, ¿en serio? Qué triste. ¿Puedo hacer esto? ¿No me deja? A ver. Sí que puedo, sí. Ah, a la mierda de tu plan. Es como lo que hay que hacer, pero no. Paso. Claro, hay que llegar hasta aquí para subir, ¿eh? Pero tú puedes ir directamente por otro lado. Hosties. Uh, llego, 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 llego. Llegué. Un agachamiento dramático de regalo. Uy, que mal. Uy, que mal. Uuuaah! Que fallo. Ahí no llego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.